La canción inicia de esta manera, es el intro de la canción, va iniciando junto con la batería, es en la tercera cuerda, en el traste número 7 y en el traste número 9, ahí lo tenemos, y en el traste número 9, de la cuarta cuerda, de esta forma, puede ser en hammer round, en pull-off, o en sleigh, eso ya es cuestión de gustos, de esta forma, primero se toca en la tercera cuerda, en el traste número 5, luego en el 9, y luego en el traste 9, de la cuarta cuerda, después nos vamos a la quinta cuerda, al traste número 7, de esta forma, y volvemos a la tercera cuerda, en el traste número 7 también, y tocamos de la misma cuerda, que es la tercera cuerda, el traste número 9, así. Con la mano hacemos un rasgueo, donde tocamos todas las cuerdas, pero con nuestra mano de punteo, vamos a ir sofocando un poquito el sonido de las cuerdas, que no estamos presionando con fuerza, para que tenga ese estilo funk. Después nos vamos a ir a la sexta cuerda, pero antes vamos a practicarlo un poquito más, aquí está, quinta, quinta, séptimo traste, cuarta, séptimo, y nueve. Después nos seguimos en la quinta cuerda, perdón, en el traste 5, y seguimos tocando en la tercera cuerda, en los trastes 7 y 9, de esta forma, aquí nada más bajamos, y vamos a ir hasta la sexta cuerda, en el traste número 7, de esta forma. Ahora tiramos, y en resumen quedaría algo así. Y ahora menos faltaría este último traste, únicamente lo vamos a subir al traste número 8. De esta forma. Ahí está. Los acordes serían primero con un mi, luego un re, después nos vamos al si, y luego al do, un sol, y volvamos al re. Y luego el si, y el do, y comenzamos otra vez. Mi, do, re, luego si, y do, un sol, y luego re, si, y do. Y el do, y el otro es lo mismo. Mi, re, luego do, si, y después do. Luego mi, y luego re, y luego si, y después do. Y hacemos un arreglo entre las últimas tres cuerdas Igual, con el primero mi, luego re, luego si Este es un do Aquí nos vamos un poquito en medio al re Y luego volvemos a comenzar a mi, como vieron Volvemos al re Luego la si, luego do do Y básicamente esa es nuestra canción Volvemos al ali A esta parte de la canción, al re Igual, como lo hemos tocado desde el principio De esa manera Y el final es así Vamos a iniciar en el texto número 15, haciendo un slide hasta el 17 Luego acabamos al 15 otra vez, con un vibrato, 12 Y luego nos vamos hasta el 8, haciendo un hammer on en el texto número 10 Iniciamos otra vez en el texto 15, imitando el sonido del 17 Luego nos vamos hasta el 17 para imitar por un slide el 19 Bajamos al 15, al 12 después Y después otra vez al 8, haciendo un pull off en el 10 Y se repite Y se repite Acá estamos en el 12, hasta el 8, al 10 Y ahora vamos a estar en el 15 Y luego al 16, 17 perdón Vamos al 12 Y un hammer on Perdón mis live Y el hammer on en el 8 Y el heat Y el hammer on Y el hammer on Perdón mis live Peroopen respuestas Lo antagonista Y el hammer on Loure Y el hammer